Oye, te cambio 50 mil porque me dejes ver que tienes en tu bolso. No, yo no sé. ¿Yo cómo? ¿Por qué no voy a dejar ver mi bolso así? Pero, o sea, ¿por 50 mil no te la vas a dejar ver? Ay, no, a mí no me me más, pero 50, ¿o para qué? Uy, tan exigente. Yo no sabía que era tan exigente. Ah, no, y si yo tengo algo bueno en mi bolso y a usted le gusta, entonces... Pues yo sé que puede tener muchas cosas porque la verdad el bolso está muy grande. No, no, yo no sé. Yo tengo cosas muy ricas en mi bolso, entonces... Ah, qué ricas, o sea, comida. Tal vez. Ah, ok. Pues si tiene una pizza ahí que tengo un hambre, me gustaría mucho. No, no, yo se lo dejo ver, pero su vale más. Ok, vamos a hacer una cosa, pues, vea, ya no van a hacer estos 50, lo voy a guardar. Y sabes qué, le voy a asumir algo. Mira, tengo acá, son otros 50. Hay dos billetes de 20 y uno de 10. Serían en total 100 mil porque me dejes ver lo que tienes en tu bolso. Ah, pues por eso sí. Ah, sí ve. Dale, si quieres cogerlo, toma. Toma primero porque me gustan los negocios ya muy explícitos. Bueno. A ver. Me va a dar risa porque tengo mucha marica. Ok, ok, entiendo. El principal, maquillaje. Ok. Tengo un lúnicán. Ah, ok, ¿y dulce? No sé. No, no, ¿no sabes? Y un juguete. Ah, ok, ok. Y ya, pues, lo que usamos es el juguete. Ah, o sea, uno carga un juguete de un momento a otro en un bolso. Ah, pues yo sí. Por si se le atravesa algo importante. Sí, uno pasa ahí. Ah, ok. Ven, una cosa. De pronto ese juguete no lo podemos utilizar entre los dos después. Ah, no, pues que usted ya está hablando de cosas mayores. Pues no, normal. No hay nada. Usted ya me dio los 100 mil por mostrarles el bolso en todo. Bueno, sí, pero al menos yo quiero quedarme con su número. Ah, yo se lo doy, sí. Sí. Ah, ok. Si quieres anótalo porque la verdad es como complicado anotarlo. Mira, mi número es 311-420-8540. Mi nombre es Cristian y si quieres me escribes, yo te hablo de una vez. Ok. Sí, y la dejo para que pues siga divirtiéndose con su juguete. Bueno, gracias. Cuídate mucho, bueno. Chao. Chao.